Hola nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con el automovilismo mundial y esta tiene que ver con el joven alemán Mick Schumacher. Bueno, como ustedes saben, Mick Schumacher en la primera carrera de la Fórmula 4 de Alemania fue nombrado el mejor rookie, recordemos que en inglés rookie significa debutante, novato fue nombrado el mejor rookie de la primera carrera de la Fórmula 4 de Alemania y esta fue su primer gran premio en esta categoría menor de automovilismo y como todos sabemos ya en estos momentos, Mick Schumacher es el hijo del 7 veces ganador del título mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher, que ahora se encuentra en rehabilitación, ya todos sabemos por su famoso accidente en Meribel, Francia, cuando esquiaba y que ahí estaba precisamente su hijo y como sabemos, Mick Schumacher salió desde el décimo noveno lugar y terminó exactamente en el noveno lugar lo cual terminó remontando 10 posiciones hasta llegar al noveno lugar y además como sabemos, la primera carrera de la Fórmula 4 alemana o ADAC Fórmula 4, como ustedes quieran llamarle tuvo lugar en el circuito de Osher-Levin y como sabemos, su compañero de equipo el compañero de equipo del hijo de Schumacher es hijo de otro grande de la Fórmula 1 es Harrison Newey, que es hijo del famoso ingeniero de la Fórmula 1 el inglés Adrian Newey, que actualmente está en Red Bull y bueno, muchas felicitaciones a este Mick Schumacher a este joven alemán por lograr sus primeros puntos en la Fórmula 4 alemana en su primera carrera así que muchas felicitaciones a este a Mick Schumacher y también muchas felicitaciones a la familia Schumacher por este logro y bueno, espero que en la próxima carrera Mick pueda al fin, no sé, obtener un punto salir en el podio o triunfar aunque yo aunque no creo que lo vea posible como ese como ese un debutante bueno, y con esto cierro este video no tengo nada más que decir nos vemos en otro video y además para cerrar quiero decirles que este video en este video voy a dejar abierto el cuadro de comentarios para que para que comenten para que opinen sobre este gran debut de Mick Schumacher y bueno, nos vemos en otro video soy TF Coyote F1 me despido chao, cambie fuera